Conquistando sonrisas y corazones de todas las personas. El día de hoy él está promoviendo su disco con sus canciones favoritas para todos ustedes. Y para mí es un placer presentarles un orgullo salvadoreño. Así que con ustedes, mi gente, Cristian Romano. El tiempo es suyo. 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 El tiempo es suyo.